de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a los primeros invitados de la revista de opinión democracia, el doctor Hugo Spín, experto en temas de seguridad, jurista, el doctor Daniel Pontón, catedrático de la Universidad de Pueblado y AEN, también está invitado el periodista del portal digital Código Vidrio, Arturo Torres, para hablar de algunos temas vinculados en medio del conflicto armado interno que vive el Ecuador. Estas investigaciones penales que han salido a flote a propósito de las afirmaciones que hiciera la fiscal general en su presentación en la Asamblea Nacional y uno de ellos tiene que ver con el caso denominado poder policial en donde la fiscalía investiga a parte de la cúpula policial en las administraciones del presidente Lenín Moreno y Guillermo Lazo. Con estos antecedentes, ¿qué significado tiene doctor Hugo Spín este caso y otros en donde se mancha la dirección de una policía nacional que debiera seguir actuando, al menos hoy, en el en medio del conflicto armado interno. Buen día, doctor Spín. Muy buenos días, muchísimas gracias por invitación, un saludo fraterno a Daniel, a Arturo, personas de muchísima valía en el conocimiento de del tema de seguridad a lo largo de una extensa trayectoria. Básicamente nosotros hemos visto que el poder policial, como se ha denominado este caso, es simplemente el reflejo de una recurrencia de exposiciones de de actores policiales en diferentes temas que han sido de conmoción nacional, el caso metástasis, el caso León de Troya, el caso Encuentro, el caso Purga, el caso Plaga, justamente dan cuenta de ello, es decir, una vinculación entre las estructuras delictivas, las estructuras del macro tráfico de de drogas en en el Ecuador, y verse salpicado una institución que está justamente llamada a contrarrestar y a neutralizar estas propias estructuras criminales, entonces, ha habido esta esta marca que ha afectado a lo largo del tiempo, o ha empañado ciertas acciones de la Policía Nacional. El día de ayer, anteayer, la Fiscalía General del Estado, a través de su titular, la doctora Diana Salazar, hacía una amplia exposición sobre varios temas de lo que ha sido la agenda de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado en relación a delincuencia organizada, delincuencia política y narcodelincuencia, y entre ellas hizo referencia a este episodio que se conoció en un primer momento como el caso a la madrina, el cual fue claramente explicado por la Fiscalía, que había un direccionamiento y una intención inclusive de afectar el nombre de la primera comandante general que tenía la Policía Nacional, si lo dijo la señora Fiscal General, e igualmente habló de que este caso ya había sido investigado en un momento, pero que dada la naturaleza de la información recabada, era necesario ampliar a través de una investigación directa para ver si es que había o no una asociación ilícita para delinquir, y con ello la comisión de un delito específico, de un delito autónomo, en el accionar de quienes habían estado al mando de la institución policial, justamente en estas épocas de transición entre el gobierno del presidente Moreno y el presidente Lás, y específicamente en relación al caso denominado León de Troya, que hacía referencia a la presencia de la mafia albanesa en el Ecuador, y su correlación con estructuras criminales existentes en el Ecuador, que podrían haber sido afectadas en relación a una investigación que estaba en curso en función de la decisión de quienes ejercían el mando en ese momento de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional Antinarcóticos. Aquí yo creo que es importante tomar en consideración dos elementos fundamentales, la primera es el origen de esa grabación, el segundo tema que será algo que se discutirá muchísimo, pero es la policía no tiene la potestad para terminar una investigación, la policía puede iniciar una investigación, pero es la fiscalía la titular de la acción penal a lo largo de la etapa preprocesal y procesal penal, tanto así que el artículo ciento noventa y cinco de la constitución le confiere esta potestad, por lo tanto, aún si los generales hubieran puesto de acuerdo para dar por terminado o archivar un proceso ya en arranque, en conocimiento de la fiscalía, esto era relación, esto muy bien es una obligación directa del titular de la investigación de quien llevaba adelante el caso en aceptar o no, es decir, aún si la policía pediría que se archive un caso, es el fiscal el que toma la decisión de hacerlo o no, y una vez que toma esta decisión de desestimar una investigación, es el abierto a una IP, es el juez el que conoce la causa, el que puede disponer que se realice esa desestimación o archivo de la causa. Por lo tanto, todavía aquí hay muchas aristas que tendrán que tomarse en cuenta para determinar si existe o no una verdadera asociación delictiva, si existe o no una verdadera intención de afectar una investigación penal que estaba ya en curso, y cuáles fueron las motivaciones que tuvo el fiscal en su momento para acoger este pedido, si es existió, y cuáles fueron las motivaciones que hubieron para no continuar con las investigaciones que llevaban a unos hilos conductores en relación a una estructura delictiva que había sido materia de un largo seguimiento por parte de los actores que acabo de mencionar. Entonces, yo creo que este caso poder policial deja en evidencia que existen muchos elementos que forzan a una verdadera depuración de la Policía Nacional en todos sus estamentos, es decir, desde los desde los niveles más altos hasta de la la facción más operativa que tenga la policía, pero que requieren obviamente de tener la visión clara de cómo hacer una verdadera depuración, no hacer una cacería de brujas, y no permitir que se utilicen temas mediáticos como un eje para el ejercicio de la depuración policial. Bienvenido Arturo Torres del portal digital Código Virio, que aporta periódicamente con sus investigaciones, leíamos parte de lo que el portal primicias publicara sobre este caso poder policial, en donde la fiscalía ha anunciado, pese a que la investigación, por cierto, es reservada, en su comparecencia del lunes último, adelantó algunos detalles de sucesos de este caso que vincula al caso encuentro, que deviene también del caso León de Troya. ¿Cómo entender esta vinculación, esta investigación, Arturo, de quienes fueran en su momento parte del alto mando policial? Buen día. Buen día Miguel, un gusto también, saludos cordiales para Hugo y para Daniel, con quienes estoy compartiendo este diálogo, esta tertulia. Bueno, creo que hay que poner el tema en contexto, en la forma en que sale a la luz de esta información, se conoce primero una indagación previa a este antecedente, no es cierto, un caso que estaba siendo investigado y que tenía que ver con los nexos del cuñado del presidente Lazo, con un tema relacionado con la mafia albanesa, con un miembro de la mafia albanesa y una estructura, digamos, que se pensaba, se estimaba que llevaba cocaína, no es cierto, aprovechando toda una estructura. Ese es el contexto y la indagación estaba caminando y de pronto ocurre la filtración de la información y también teníamos una guerra política, digamos, de desprestigio acelerado no solamente al gobierno de Guillermo Lazo, sino anteriormente lo que venía ocurriendo con el gobierno de Lenín Moreno, en el sentido de tratar de socavar y de torpedear todas las acciones que se daban. Entonces, cuando surge esta denuncia del caso León de Troya, el ambiente es de una politización de todo absolutamente, una guerra política que se libra y precisamente salen a la luz los contactos del cuñado del presidente con Dritan Jika y las conversaciones que mantenían y todo eso. Eso, por un lado, deja, lo que hizo es frustrar una investigación, una indagación previa que precisamente había tomado su curso para, porque llegar a establecer el nexo entre quienes están alrededor de un tema y un delito como el narcotráfico, había que hacer un seguimiento pormenorizado y eso es lo que se estaba haciendo hasta el momento en que sale a la luz de esto y al final los principales involucrados en este caso desaparecen. Entonces, una investigación que estaba en camino se va al traste, digamos, y se alborota todo absolutamente y luego, claro, viene también en medio de eso el caso encuentro que la fiscal investiga. Todos estos elementos de la participación de la policía en tomar decisiones alrededor de una investigación aparecen sesgados a la luz pública. No hay una conexión, no cierto, que nos permite establecer desde con una, o sea, accediendo a una información y a una investigación completa de todas las aristas del tema como para poder sacar una conclusión de cómo realmente ocurrieron los hechos. En eso estamos en este momento también. Y yo coincido con Hugo, o sea, me parece que si hay actores policiales, generales, sabemos que hay un esquema de contaminación en la policía y también de operadores de estas estructuras criminales que no es reciente, esto yo creo que viene desde hace más de una década, por lo menos desde que en el cual hemos entrado en un proceso acelerado de contaminación por esta, también esta erupción de varios carteles que empiezan a trabajar en el país y necesitan aliados, necesitan reclutar a gente de la policía y eso hemos visto casos permanentemente y las últimas semanas ya los casos son mucho más continuos y persistentes y eso es lo que tenemos que ver, que me parece que es complejo, pero vuelvo a la tesis que mantiene Hugo, que yo comparto en el sentido de que estamos en una indagación, hay que precisamente encontrar las evidencias que nos conduzcan a establecer si es que eran parte de esa organización o beneficiaron a estas organizaciones policías por tratar de ocultar y beneficiar al poder político, eso es un tema que todavía debe probarse judicialmente y por el otro lado creo que es importante también entender que en este momento lo que vemos es, como decía, en el presente todas las semanas prácticamente hay detenciones de policías involucrados en hechos delictivos conectados con el narcotráfico, con las extorsiones, yo creo que el daño que existe en la policía es muy grave, es muy grave la forma en la que se penetró a la institución policial y ese es un tema que no sé cómo lo está abordando el gobierno, por ejemplo, o sea, qué se está haciendo precisamente para identificar el nivel de contaminación de la policía, ese es un tema de fondo que estos casos que han ido surgiendo nos dan ciertos elementos que nos conducen a entender que hay una crisis un poco sistémica en la policía en relación a las relaciones incestuosas con operadores o con narcotraficantes, ya sea ecuatorianos o albaneses o de cualquier otra nacionalidad, pero en el fondo y la relación con el poder político evidentemente porque los esquemas que estamos viviendo, ya vivió por ejemplo Colombia hace más de 20 años, en los cuales el narcotráfico no actúa solo, el narcotráfico necesita tener estos eslabones a diferente nivel del Estado y sobre todo un eslabón muy potente y necesario es la policía y son sus miembros, entonces creo que la investigación que hace la fiscalía y en eso coincido con también con Hugo, es que las decisiones que se tomaron en torno a este tema pasaron por la fiscalía, o sea, la policía no tiene el poder de decidir cerrar per se una una indagación y si es que había irregularidades, corrupción, cualquier tipo de posibles delitos, la misma fiscalía es la que tiene que decantar eso en sus investigaciones, el hecho de que, o sea, el relato que se armó en torno a que fue la policía y el gobierno el que decidió un poco cerrar la indagación, es totalmente sesgado, ¿no es cierto?, con un fin político, claro. Entonces creo que ubicar bien las cosas es importante, saber que quien dirige la investigación es la fiscalía, quien podía cerrar, mantener, abrir, pasar a la etapa de instrucción, si fuera el caso, era la fiscalía y la justicia, entonces se le está dando un rol a la policía que no tiene, por, con unos fines políticos, que lo que hicieron es tergiversar absolutamente todo en medio de este contexto de una guerra política, que es lo que hemos vivido desde el año 2017, de una manera acelerada. Bienvenido al doctor Daniel Pontón, catedrático de la Universidad de Pueblado, y en cómo ve estos casos en investigación que de alguna manera refleja, habrá que esperar, son investigaciones reservadas, pero que han dado pistas de la actuación que deberá corroborarse en estas investigaciones, insisto, de algunos mandos de la Policía Nacional. Buen día. Hola, Miguel, un saludo muy cordial, igual a Hugo y Arturo, un saludo fraterno. A ver, cuando voy a comentar una incidencia, cuando me contactaron para esa entrevista, un poco dijeron caso al poder, el caso del poder policial, eso no es interesante, el nombre no estaba al tanto, tan al día de lo que, la comparecencia de la fiscal en la asamblea y lo que ella habló de este caso. Me pareció que el nombre tiene su prema agencia respecto a la importancia que implica este tema, ¿no? Poder policial, y eso básicamente es algo que a mí me llama mucho la atención en el sentido de que en un contexto como el que vive el país, sobre todo, cómo se ha configurado la conducción política. La policía en este país tiene un enorme poder. Desde distintos ángulos, ¿no? El mismo hecho de su naturaleza institucional, el control del delito, la prevención, investigación, la inteligencia. Pero también tiene una enorme capacidad de decirnos a los ciudadanos por dónde van los problemas que tiene el país, que vive el país, sobre todo alrededor de un tema tan complejo como es la penetración del crimen organizado, narcotráfico, la minería ilegal, etcétera, ¿no? Ese poder policial es lo que realmente llena y da vida a una serie de acciones de la sociedad civil, pongan a discutir cuestiones de opinión pública, la prensa se nutre de esa información, la estadística. La policía tiene una enorme capacidad de incidencia sobre la perspectiva de la gente sobre ese sentido. Y en ese sentido, cuando la policía tiene una crisis institucional, en un contexto de alto nivel de inseguridad, de violencia, como el que vive el país, es un tema que es enormemente preocupante. Los datos que tiene la policía en los últimos años, según la encuesta latino-barómetro, que es la encuesta que sistemáticamente se produce en la región para compararse año a año, hay otras encuestas, el deterioro de la imagen de la policía es progresivo y es preocupante. En este contexto, al igual que la justicia, ojo, uno se pregunta es cómo nosotros pensamos enfrentar un problema tan complicado como la inseguridad. La violencia que vivimos con este tipo de situaciones. Es por eso que yo quiero contextualizar esto que digo con el caso este, ¿no? Me parece que es complejo porque, a ver, el trabajo policial, y Hugo, lo conozco años, he trabajado temas de la policía, conoce, ha defendido casos muy complejos. El trabajo policial es un trabajo de contacto, un trabajo complejo, un trabajo que ha sido a contaminación por la naturaleza mismo del trabajo de la policía. O sea, no, no, no quiero decir que la policía, en otras partes del mundo, el Ecuador es la peor y de otras partes del mundo pasa esto, en todas partes del mundo pasa este tipo de cosas. El problema que nos pone a este caso a discutir es que el nivel de contaminación, el crimen organizado, ya no solo se quedó en operadores de bajo rango, la policía, operadores extremos, sino ha estado llegando la alta cúpula de la policía. O sea, aquí estamos hablando ya de la comandante general de la policía, ¿no? Por delante de ella está el ministro y por delante de vista está el presidente. O sea, no estamos hablando de términos menores, es un tema que hay que ponerle mucho. Coincido con Arturo, y la complejidad de estos casos es que la politización daña, daña cualquier capacidad, desnaturaliza la importancia de estos casos, fragmenta, y es muy complicado en este contexto despolitizar despolitizar esta situación. Yo creo que ese es el gran parte del problema en los casos como metástasis, purga, poder policial, que un poco nos permite a los ciudadanos, nos permiten pensar que las cosas no va a quedar en defensión, en impunidad, y ahí es donde yo creo que se necesita una alta conciencia política ciudadana de que esto se debe tener que llegar a la máxima profundidad a que se resuelva, ¿no? Yo creo que el gran problema de esto es que podemos pensar que el caso se abre y no no logra ningún tipo de directora porque lastimosamente hay que generar un precedente, me parece que hay que generar un precedente, es gravísimo lo que está pasando en el país, ¿no? Estamos hablando de penetración, del crimen realizado, de la magia albanesa, la magia que pone la mayor cantidad de cocaína en Europa, Ecuador ya es el principal puerto de exportación de cocaína a Europa, y esto me parece que de alguna otra forma demuestra hasta qué punto, por qué en Ecuador se ha convertido en lo que es, entonces estamos apuntando al corazón de un problema, pero ojo, yo creo ahí discrepo un poco con la, con la, con con Hugo, con Arturo, el sentido de que bueno, si es la fiscalía la que dice, la que dice cuando un caso se abre o cuando no, pero la policía es la que opera de investigación, ellos tienen un gran poder de decidir si un caso tiene trascendencia o no, una mala, una mala, el mantenimiento de una prueba puede decidir para que un fiscal archiva un caso por falta de prueba, entonces el poder de que este caso es fundamental, y en este caso estamos hablando de una policía que de muchas formas investiga a sí mismo, ¿sí? Y ese es uno de los grandes problemas que enfrentamos aquí, porque detrás de esto no solamente está el tema de la impunidad, yo creo que es fundamental, y a mí me duele porque mucha gente que ahorita está involucrada, conozco, yo tenía mejor conceptos, efectivamente, bueno, uno uno ve caras, pero no puede saber qué está detrás de eso, ¿sí? Yo no niego que la gente conozca, hay gente que en un momento me saludó y me dio la mano, de cierta manera, porque hemos tenido relaciones institucionales, pero lastimosamente esto es un tema que tiene, trasciende mucho más al tema institucional, pero yo creo que aquí se necesita pensar reformas, ¿no? Yo creo que ese es un tema que yo creo que a la futura de Ecuador le va a servir muchísimo evitar que esto ciudad de propaganda, sino lastimosamente el nivel de manejo que se da a la policía ha permitido que este tema se dé en una institución que es clave en el tema de la seguridad, por lo tanto yo quiero plantear que la única posibilidad que se pueda solventar esto es fortalecer la institución a través de una reforma que implique, yo vengo asistiendo, que no tengamos una policía que se vistiga a sí mismo, ¿no? Esa es gran parte del problema, es lo que se debate, lo que se dice, en el contexto de una policía para la democracia, una policía que tiene que ser mucho más abierta a la escrutinio público. Lastimosamente estos espíritus de cuerpos no le hacen bien a la policía, y eso yo creo que es el trasfondo del problema, ¿no? Doctor Hugo Espín, estos hechos de alguna manera que reitero son investigaciones reservadas, pero la presión de la Comisión de Fiscalización hizo que, como lo advirtiera la propia fiscal, pero lo que se ha hecho público a través de la propia Fiscalía General se puede ingresar a los contactos, hay algunos, algunas conversaciones, como hoy publica Diario Expreso de Guayaquil, incluso titula, en la página dos, Correa planeaba encarcelar a políticos, según el caso encuentro, y en donde se hace referencia, que se atribuye al general Víctor Arauz, que dice, voy a leer textualmente, me dijo textualmente, Víctor, esto no se lo pido a cualquier persona, lo quiero ver caminando a Lenín Moreno, pero entrando a la tacunga, o sea, un sarcasmo, y hacemos una celda mixta para María Paula Romo, con Roldán, con Michelena, y me dio otro nombre más de la mujer de Lenín, y armamos un amotinamiento, y eso lo dijo ABM2, como se califica en este texto desmaterializado de las conversaciones, eso quizás no refleja también hechos de cómo se quiere conducir, meter mano en la política. Bueno, yo creo que el expresidente ha tenido siempre aberraciones en sus formas de expresión, Twitter, hoy X, ha dejado cuenta de ello, es decir, su odio y su forma de expresarse en relación a sus antes amigos, aliados, hoy adversarios, simplemente se refleja en esto, yo no le doy un fondo mayor a esto, yo creo que hay temas mucho más preocupantes, yo creo que el tema de la contaminación y el mando institucional también va de la mano con esta afectación de la política, es decir, cada vez que ha entrado un nuevo comandante general de la policía, inmediatamente tiene un escándalo a los pocos minutos, le pasó al general que está en este momento, al general Zapata, apenas entró, estaba algunos de los oficiales vinculados a su entorno directo, estaban en el caso en metástasis, estaban en el caso encuentro, estaban en el caso purga, le pasó a Fausto Salinas con todos los problemas que tuvo a lo largo de su dirección como comandante general de la policía, entre ellos del caso de María Belén Pernal, la detención de del dirigente ISA, es decir, siempre ha habido entornos problemáticos, cuestionamientos del mando, cuestionamientos a la integridad de quienes conforman este mando policial, pero no ha habido una respuesta policial, perdón, fiscal, que refleje realmente una depuración, porque si lanzamos acusaciones en contra de generales, que además ejercieron ese cargo en el año dos mil veintidós, dos mil veintiuno, dos mil veinti, dos mil veinte, obviamente debería haber una respuesta inmediata por parte de fiscalía. Yo entiendo que hay casos de los que se debe hacer una investigación muy prolija, pero hay otros de los que, estando ya en la palestra pública, no han sido atendidos con la agilidad que se merece, o con la interesa que se merece. Cuando existe un cuestionamiento y se lanza a la palestra de la existencia de narcogenerales y luego no se prueba esto, lo único que se generó es un desprestigio de la institución policial y de sus miembros que no se colige con la realidad, y esto lo único que hace es fomentar las estructuras criminales que después tienen justificativos de por qué se los detuvo, de por qué fueron perseguidos, de que el accionar policial fue direccionado, y esto yo creo que le afecta a la operatividad de un país que está luchando por salir adelante en medio de una grave crisis, que no es de ahora, es una crisis que ha venido siendo una, como el nombre del caso, una metástasis, es decir, una crisis degenerativa de la sociedad, y que implica que se tengan que tomar decisiones fuertes y manejar de una manera clara. No creo que sea la solución el llegar como lo hizo en su momento el propio presidente, el presidente Correa, con eliminar diez generales, y quedarse con aquellos que le son totalmente leales o más afables a su intención política. Yo creo que esto tiene que hacerse de una manera técnica, sistemática, pero tiene que haber una depuración policial. No puede haber un mando cuestionado, no puede haber un comandante que tenga cuestionamientos. El día de ayer hubieron la detención del comandante de la subzona Napo, justamente por una vinculación al tema minero y al tema de 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 tráfico de combustibles y una detención de varios policías, y como decía Arturo, esto ya nos sorprende, antes era una tónica de una noticia de impacto, y es como una noticia más, un jefe policial más detenido, oficiales, en el grado de tenientes coroneles, coroneles, generales cuestionados, pero también desde la la base de los policías que están recién graduados e incorporados, están siendo detenidos por vinculaciones de actos de corrupción o elementos o estructuras delitivas. Entonces, esto implica que tiene que haber una verdadera reforma, un entendimiento de la de la problemática y una situación de depuración, y ahí también comparto con con Daniel en el sentido de que no puede ser un sistema de autodepuración que ha venido de alguna manera funcionando para cuestiones menores, pero en las cuestiones que vienen con disposición de mando de donde está comprometido quienes están por encima de de los investigadores, esto no funciona, y esto implica que tiene que haber una estructura externa que permita hacer una verdadera depuración de todos los ejes policiales, tomando en cuenta que, como ya había dicho en muchas ocasiones, la policía es la hoja de la espada para luchar contra la delincuencia, no tenemos otra opción, no existe en ningún lugar del mundo una alternativa diferente al tener una policía fortalecida en su eje operativo, en sus ejes de inteligencia, en en la parte de respuesta táctica, si no tenemos una estructura policial depurada y fuerte, el país desde el que se va va debilitando en en todo su accionar, y un país que no puede brindar seguridad a sus habitantes, es un país que va a convertirse tarde o temprano en un estado fallido, ¿quién va a querer invertir en el Ecuador cuando no podemos tener seguridad mínima para quienes estamos en el país? ¿Quién va a querer invertir en un país en el que no hay seguridad jurídica? ¿Quién va a querer invertir en un país en el que estamos sujetos a vacunas y a que el narcotráfico, la delincuencia, sean las que ponen las reglas de juego en cómo se actúe en la sociedad? Entonces, necesariamente debemos contar con una fiscalía fuerte, con una policía fuerte, con un poder judicial fuerte, pero hay que depurarlos. Hemos visto la contaminación, y como bien decía Arturo también, las estructuras criminales están diseñadas precisamente para tener una línea de cooptación, de reclutamiento, y de alinear a quienes están en su búsqueda, en sus ejes de persecución. Entonces, esto no es un tema nuevo en el mundo, en todo el lugar, en todo país, funciona este tipo de acciones, y por ello es imprescindible empezar a tomar en serio el tema de la seguridad. No podemos entender que un ministerio que está a cargo de la seguridad, una ministra que está a cargo de la seguridad, nos diga al pueblo que se ha reducido en una veintinueve punto nueve por ciento los delitos, ¿sí? Cuando la realidad es otra. Entonces, o que existe un plan Fénix, que hasta el día de hoy nadie lo conoce, sabemos que hay acciones policiales todos los días, pero siempre las han habido y siempre las habrán, porque es el trabajo de la policía. Pero no se ve una estructura ni un sistema de gobierno que pueda realmente decir, hoy tenemos una planificación para ejecutar estas acciones que van a tener estos defectos. No necesitamos conocer el el la operatividad del día a día, pero por lo menos entender que existe un plan significa que hay macros de la seguridad pública que hasta el día de hoy no se tiene claro. Arturo Torres, estos casos que están en investigación, ¿cuántos debieran contribuir, como decía el doctor Espín, incluso para llegar a una depuración institucional en medio de una situación compleja que vive el país por el conflicto armado interno que vivimos? Creo que ese es un tema, un tema grueso, Miguel. El haber involucrado a Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana, en la persecución al crimen organizado, también en este momento está poniendo en riesgo a Fuerzas Armadas. Hemos visto casos esporádicos ya todavía de militares que están préstandose para colaborar con el con el crimen organizado y con el narcotráfico. En la Marina hay este problema, se ha detectado miembros de la Marina que ha sido parte de organizaciones, ya sea de bandas que al final terminan trabajando para el narcotráfico, pero de Fuerzas Armadas tampoco vemos que exista un mecanismo de rendición de cuentas para investigar cómo sus miembros están operando casa adentro y evitar precisamente el riesgo de la contaminación. Es un tema intocado que nadie quiere hablar, que se debate desde hace unos cuatro o cinco años cuando vivimos esta nueva oleada acelerada de violencia, bandas y que sale a la luz, un fenómeno que estaba presente hace mucho tiempo, pero topo el tema de Fuerzas Armadas porque si ya vemos lo que está viviendo la policía por dos temas, desde mi punto de vista uno, el de la politización, cómo se politizó y cómo se ha manoseado a la policía desde el sector político, no es cierto, desde los ministerios de gobierno del interior, como se han ido cambiando los nombres permanentemente y las funciones también, pero esta injerencia en las decisiones de la policía la convirtió y ya vemos los resultados, o sea, es una institución en la cual los generales tienen que hacer bien los mandados con con el poder político, no es cierto, y se perdió totalmente esta mirada técnica policial, mucho más profesionalizada para investigar los hechos y no estar pendientes del ascenso, de hacer bien la tarea como para que tener la venia del político que está al frente y que puede beneficiar en el caso, digo yo, ya de gente que va a ascender a los grados a los grados superiores, entonces este creo que es un problema muy, muy, muy grave, el tema de la politización, si no lo solucionamos, vamos a vivir un ciclo abierto, indefinido, de problemas en la policía, en el manejo policial y la contaminación que abrieron la puerta desde el gobierno de Rafael Correa, cuando se volvió una práctica el hecho de que los generales sean totalmente sometidos al poder político del ministro de turno, y yo hablado de esto y del tema de fuerzas armadas que me preocupa mucho en el entorno de esta guerra contra el terrorismo, porque cuando empieza esta guerra, fuerzas armadas no tienen ninguna preparación para entrar en esa guerra que tiene más bien una una faceta de manejo de seguridad ciudadana, no es cierto, como debe ser, es un momento sin duda excepcional, pero hay que ponerle ojo a lo que está pasando en relación al debido proceso, a las detenciones, a los posibles abusos, a los derechos humanos, porque nuevamente, fuerzas armadas no está preparada, los miembros de fuerzas armadas no están formados para esto que les tocó enfrentar, de manejar un problema como si fuera una guerra interna, y yo particularmente creo que tiene otras aristas que deben ser abordadas de otra forma, por eso es que esto es medular, en función de evitar lo que se puede venir, y estos problemas que ya vivimos en la policía se van a dar también en fuerzas armadas, si es que no tomamos ya una decisión de sacarles, no cierto, de funciones en las cuales están expuestos también a la contaminación, y sobre todo están saturados, porque están dedicados los militares a la minería, al narcotráfico, al tráfico de combustible, ahora también creo que les han puesto para que den el loncho, en la mañana la ministra les quiere dar este papel de que entreguen las raciones alimenticias, es decir, los militares están haciendo todas las funciones que otras instituciones deberían cumplir de una manera efectiva, entonces esto es muy peligroso, pero también me refiero al tema nuevamente de la fiscalía y la relación con la policía, siempre se ha debatido de que la fiscalía debería contar con su propio equipo de investigadores, depende de la policía para investigar, o sea, el fiscal dirige la investigación, no cierto, y el policía es el que sabe investigar y por lo tanto es el que va recabando todos los elementos de en una en un proceso de investigación, esto es algo que no está funcionando bien definitivamente, y también ha habido casos de politización, no cierto, de manejos de dependencia, la fiscalía depende demasiado a veces de la discrecionalidad de la policía que además filtra información, con ciertos ciertos oficiales tienen acceso a las indagaciones y a la información y la filtra en conveniencia, entonces todos estos esquemas, todo lo que ha salido a la luz, nos habla de que tenemos y necesitamos un cambio profundo, unas reformas a la ley en torno a esto de la de cómo la fiscalía opera con la policía, no cierto, para sus investigaciones de la politización de la policía, del papel del gobierno en las decisiones que toma la policía y qué se va a hacer con fuerzas armadas en torno a asignarles papeles para los cuales no estuvieron formados y ahora han tenido que asumirlos, no cierto, sobre la marcha y todavía no sabemos las secuelas y las consecuencias que esto va a generar a mediano y largo plazo con el tema de debidos procesos, de cómo se ha investigado estos casos, de la gente que ha sido detenida, acusada de terrorismo, no cierto, entonces son un sinnúmero de elementos que nos ponen frente a un escenario complejo pero que deben desde el gobierno entenderse como una urgencia, no cierto, que necesita además reformas legales y un sinnúmero de acciones, pero hay que emprenderlas, Miguel, no se puede postergar mucho más tiempo este tipo de decisiones. Doctor Daniel Pontón, ¿cómo enfrentar estos temas que han sido señalados, reitero, en medio del conflicto armado interno que se vive en el país? A ver, el caso del poder policial debe ser tomado de una forma pedagógica, para la gente que hacemos opinión pública, para la opinión pública general y sobre todo para que se dediquen a esto tanto en el ámbito externo de la policía como también en el ámbito interno. Yo creo que yo creo las instituciones resilientes, yo creo que las instituciones tienen que ser adaptativas a los procesos y en ese sentido creo que cuando hay un diálogo acertado entre la policía y la sociedad civil se pueden lograr cosas importantes. La agenda sobre el tema de la reforma policial en este país se ha perdido. Nadie ha planteado, a pesar de la situación que hemos vivido, de inseguridad, que son apremiantes, todos los días tenemos casos nuevos que nos escandalizan, pero esto tiene que apuntar a estrategias más de largo plazo, yo no esperaría que eso surja. Yo coincido con Arturo plenamente, porque aquí la pregunta es que hay una inercia, ¿no? Esa inercia es cómo aquí se sobreponen, se justaponen asuntos de cultura institucional, sobre todo ya a nivel de alto rango la policía, ¿no? Porque tampoco digamos que esto es nuevo, ¿no? Esto se ha vivido viviendo cómo es la relación de los generales con el poder político, cuál es el ambiente que se vive dentro de ese círculo. Entonces dice que cuando pasan a generales, policías ya entran a la política, ¿no? Y eso no es algo nuevo. Pero la pregunta es, ¿ese ambiente, esa cultura institucional en un momento tan complejo como el país es adecuado? Es un tema fundamental que hay que discutir. Y por otro lado está ahí cómo el gobierno mira a la policía, en eso Arturo ha dado el clavo, ¿no? Peor en gobiernos que los que hemos vivido en los últimos años, gobiernos tan débiles, donde se han, un poco se han parado en el poder policial para poder sobrevivir políticamente, ¿no? Cuando los policías tienen estos casos, quieren salga a luz, judicializa algunas cosas, pero no va muy a fondo porque claramente significa trastocar ciertos intereses que le dan paso a que se sostenga políticamente. Entonces hay un problema ahí medular. Yo creo que hay un problema crónico que hay que discutirlo. Yo creo que es malo la politización de la policía, pero sobre la policía se necesita política, ¿sí? Y en ese sentido, yo creo que la gran parte del problema que hemos tenido en estos años es que no ha habido política sobre la policía. Política pública, de buen sentido de la palabra, ¿sí? El mismo hecho que hemos pasado de un ministerio del interior a un ministerio del gobierno, después un ministerio del interior, después a una producible otra eliminación del ministerio del interior, no hemos nombrado por muchos meses una ministra del gobierno, ahorita, bueno, está en funciones, significa que el gobierno está pensando en la policía directamente como algo al cual recurre el instrumento, pero no está haciendo política sobre la policía. Yo creo que eso se está sintiendo y lastimosamente para eso hay que tener mucha interés y mucha capacidad de poder entender, ¿no? Yo creo que el conflicto armado interno debe dar la pauta para que en este país se cambie muchas cosas, ¿no? En el ámbito institucional, por ejemplo, el ámbito de la policía, el tema de la justicia es fundamental, ¿no? Yo creo que el tema, gran problema que tiene este país en el ámbito institucional en este momento es la justicia, que al parecer están en muchas cosas, pero no están sobre los problemas. El tema de la fiscalía, trabaja la fiscalía es fundamental, hay que fortalecer la fiscalía, ¿no? El que trabaja con los mismos recursos de hace diez, diez años y en un contexto muy complejo. En fin, el sistema político, ¿no? El sistema de los partidos, ¿cómo es posible que los partidos políticos ahorita sean una especie de catalizadores del crimen, ¿no? Porque lastimosamente por ahí se meten y por eso es que hemos tenido tanto presencia de crimen organizado en los gobiernos locales, ¿no? Con asesinatos, etcétera. Entonces, hay que hacer una, una, el conflicto del malo, tenemos, debe llevarnos a nosotros a tener una amplia discusión sobre el tema y a priorizar la acción del Estado sobre el tema, ¿no? Y eso tiene que ver con reformas, asignaciones presupuestarias adecuadas, y una correcta, digamos, conducción del asunto. Yo creo que eso es lo que hemos adolecido. Entonces, esto ojalá sea, nos traiga, hay que verlo desde el punto de vista pedagógico, los tenga, sea tomado por la sociedad civil con la necesidad de posicionar ese tema, porque yo creo que en el caso de la policía se necesita política sobre la policía, eso es lo que no ha habido, ¿no? Bueno, sobre estos temas que seguiremos hablando, también tiene que ver en el caso de las instituciones de la fuerza pública, los oficiales debieron responder a una carrera que deberían estar ajenas al poder político y al poder civil, pero esa es una realidad. No quisiera concluir solo con un adelanto que quiero pedirle a Arturo Torres, porque leímos hace dos días una publicación de la alianza Código Vidrio Vistazo sobre el rastro de la policía secreta china que conduce al hotel Quito. Lo comprometo, Arturo, vamos a profundizar eso en los próximos días, pero si nos puede adelantar lo que ha estado ocurriendo con esta agencia de viajes. Gracias, Miguel. Bueno, sé que no es el tema de que no está tan relacionado, pero esta operación realmente de agentes encubiertos chinos está en el contexto de lo que no se ha visualizado todavía en el país, del ingreso acelerado de ciudadanos chinos los últimos cinco años, sobre todo después de la pandemia. El año pasado entraron 50 mil personas de ese país y se quedaron alrededor, se han quedado alrededor de 29 mil. Ecuador está siendo utilizado como puente para llegar a Estados Unidos, de China, y esto evidencia una crisis que está viviendo China a nivel social, político, de derechos humanos. Hay un deterioro de las condiciones económicas en China y que se nota en el fenómeno migratorio, en el cual Ecuador se volvió el epicentro de este fenómeno porque es la entrada al continente americano, porque es el único país que no exige visas a los ciudadanos con esta figura, una más, o sea, creo que ahí hay un conector, ¿no es cierto?, una más de las decisiones que se tomaron en la, cuando se incorporó esta imagen o esta figura en la constitución de Montecristi, que abrió las puertas al crimen organizado, ¿no es cierto?, transnacional, no hay que olvidar eso, y por eso es que esa decisión política le generó además a la policía y a los restamentos de seguridad un problema enorme descomunal, Miguel, eso también hay que dejarlo claro. La ciudadanía universal. Quienes complejizaron este problema son quienes decidieron generar esta figura que básicamente ha ayudado a las redes transnacionales de crimen organizado, porque muchos de los chinos que ingresan al país llegan a través de redes de coyotes, ¿no es cierto?, y una de esas redes también operaba con esta, vinculada de alguna forma con estos agentes encubiertos de la policía china que trabajaban en el Hotel Quito, que es propiedad de una empresa china, ¿no es cierto?, porque China lo que hizo es tener una estrategia para vigilar a quienes se iban de su país y tenirlos monitoreados, ¿no es cierto?, en al menos 30 países y se crearon 54 estaciones. Este es el tema y creo que nos pone frente a un fenómeno, como decía hace un momento, inédito, que debemos ponerle el ojo porque nos está desbordando en el contexto de este también el acuerdo que acabamos de firmar con China y que ya está aplicándose, entonces esto va a generar muchos problemas, muchas alertas que el gobierno debería también tener una estrategia para enfrentar. Bien, le comprometo hablar de este tema en otro momento, quiero agradecer el aporte a este análisis sobre estas investigaciones penales en torno a las acciones de la Policía Nacional y sus mandos. Muchas gracias al doctor Hugo Spín, jurista, al doctor Daniel Pontón, académico, y Arturo Torres de Código Video, muy amables, muy gentiles. Gracias. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, buenos días. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. Siete veintinueve minutos en el territorio continental ecuatoriano, vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad, volvemos para hablar los temas vinculados con la Asamblea Nacional, los casos pendientes, las acciones que se cumplen, la tarea de fiscalización y el juicio político a la fiscal general. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Siente la emoción de estrenar un carro nuevo. Llévate ya tu Chery Tigo 2 Pro, el SUV más vendido con diseño deportivo, potente motor, pantalla de nueve pulgadas con Apple CarPlay y espacio para todas tus aventuras. Por el mes de mamá, aprovecha tu Chery Tigo 2 Pro, que viene con bono de quinientos dólares y lo puedes pagar desde agosto. Chery, con el respaldo de Corporación Maresa. Cuando se trata de viajar en familia, todos se conectan. La hija es pilas y arma un chat, la abuelita los apoya con una llamada de larga distancia. Mamá es la coach y reserva el hotel por internet. Papá siempre descomplicado, consigue pasajes con sus datos móviles. La mejor jugada, se hacen familia. Por eso CNT los lleva a Estados Unidos para apoyar a la tri. Si eres cliente CNT o contratas internet, plan móvil, telefonía fija, televisión o recargas, participas por pasajes más entradas. Ser CNT, ser ecuatoriano, sponsor oficial de la tri. Términos y condiciones en cnt.com.es. A realidad el sueño de mamá y papá ganando tres mil salen a tus abuelitas, así como si llegas a alterar a la tri one con mucha